Hola, bienvenidos a Teje Fácil. Hoy vamos a tejer esta hermosa puntada fácil y rápido a dos agujas. El material que utilicé es estambre grosor mediano y agujas del número 4 milímetros. Esta puntada es múltiplo de 5 más 2 más 2. Aquí yo ya monté mis puntos, son en total 39. Son 35 de los motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos más 4. Para hacerla más grande ustedes tienen que ir aumentando de 5 en 5. Recuerden que son múltiplos de 5 más 2 más 2. Aquí mismo les voy a enseñar lo que es la puntada, ya que es una puntada nada más de dos vueltas. Es rapidísimo y fácil. Vuelta número 1, primer punto no lo tejemos. Vamos a tejer aquí 2 revés, 1, 2 revés, 1 derecho, 1 punto sin tejer y 1 derecho. Continuamos otra vez con 2 revés, 1 derecho, 1 punto sin tejer, 1 derecho, 2 revés, 1 derecho, 1 punto sin tejer, 1 derecho, 2 revés. 1 punto sin tejer, 1 derecho, 1 punto sin tejer, 1 derecho, 2 revés, 1 derecho, 1 punto sin tejer, 1 derecho. Y terminamos con 1, 2 y el punto de orilla al revés. Esta puntada la puedes utilizar para tejer un gorro o para utilizarlo para resorte o elástico. Vuelta número 2, primer punto no lo tejemos. Aquí vamos a tejer 1, 2 derechos y 3 revés. 2 derechos, 2 derechos y 3 revés. Y así sucesivamente toda la vuelta. 2 derechos, 3 revés, 2 derechos y 3 revés. 3 revés, 2 derechos y terminamos con 1 revés. Y aquí terminamos nuestra puntada. Solamente hay que repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Bueno, espero te haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.